... Internet, en una época difícil de la Argentina, aún teniendo un desarrollo muy alentador, necesitó cambiar de mercado. Cuando Argentina se quedó sin mercado para lo que era nuestra profesión en ese momento, que era el diseño de páginas de Internet, abrimos la unidad de negocios brasileña por una cuestión obvia de mercado. En Argentina, en el 2001-2002, no había ninguna posibilidad, por lo menos para nosotros, de seguir desarrollando la profesión del diseño, ni de marketing por Internet por cuestiones de fragilidad de mercado. Ahí emigramos y en Brasil tuvimos una respuesta más que alentadora, tenía una respuesta muy positiva. Tal es así que el 12 de febrero va a ser 10 años, estamos trabajando en Brasil, y hemos tenido, además de buen resultado en eso, una evolución que es lo que nos lleva a la profesión actual. En una oportunidad para un cliente brasilero, una fábrica de balanzas, organizamos una campaña de venta por Internet, y uno de esos correos llegó a la firma Básculas Gama de San Lorenzo, que nos llama para consultarnos por el servicio de mailing, no por la erradicación de la empresa Inadno, consultaron por un servicio que trajo como consecuencia la pregunta del millón. ¿Y cómo es hacer negocio del otro lado? Una vez que uno ya aprendió a superar las dificultades, es relativamente fácil, pero es posible, y digamos no requiere o no requirió, en este caso y con este formato de relación, una inversión en activo fijo. ¿Cómo nace esto? Y nace como el diseño de un puente inalámbrico entre empresas, deporte semejante de dos países. ¿Por qué deporte semejante? Porque es como ir a bailar. Si hubiera una diferencia de tamaño muy notable, probablemente llevar el compás sería difícil. Entonces, cuando nosotros organizamos una alianza estratégica entre empresas, necesitamos que sea estratégica, y para eso necesitamos que una no termine ni retrasando, ni acelerando, o sea, no desarmonizando los tiempos comerciales. O sea, la internacionalización de empresas no es apenas llevar empresas de la región para el lado brasileño, es llevar y traer. Entonces, en ese proceso de llevar y traer, lo primero que nos fijamos es que las empresas sean compatibles. Si no hubiera esa compatibilidad, probablemente tampoco habría los mismos intereses, y es muy delicado, es muy delicado presentar a una empresa ya, digamos, sin tener por lo menos la expectativa de que los resultados van a ser buenos, porque genera mucha frustración. En particular, cuando la empresa que va no tiene un proyecto, porque la transparencia que llevemos del otro lado es el más alto porcentaje en el resultado. No vale llevar una aventura, necesita recursos. Los tiempos brasileros son difíciles de medir, o sea, nosotros garantizamos el resultado de nuestra gestión y le ponemos plazos y los cumplimos, pero los tiempos brasileros, los tiempos administrativos y los tiempos burocráticos brasileros, a veces no son los que uno espera. Y eso requiere que la empresa tenga recursos para no abortar el proyecto en la mitad del desarrollo. O sea, a lo mejor se demora tres meses más y hay que solventarlo con alguna cosa, independientemente de la no necesidad de inversión, como en la mayoría de los casos ocurre. Necesita un producto que sea interesante en Brasil. El hecho de tener un producto y querer venderlo en Brasil no significa que nos van a atender. Y necesita la noticia, por lo menos, necesita saber que tener una firma brasilera le abre un abanico de oportunidades mucho más importante que si va a abrir una filiera argentina. Entonces, el hecho de tener dentro de ese proyecto la decisión tomada de erradicar la firma en Brasil, primero que lo ayuda a vender un producto desde una firma brasilera, lo cual ayuda a fidelizar. Cuando nosotros exportamos, tenemos, en la mayoría de los casos, operaciones. Cuando tenemos una empresa erradicada, tenemos clientela, que nos ayuda a prospectar los negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!